Ataque por detrás, disparo a la cabeza o evasión por detrás. Ataque por detrás, disparo a la cabeza. Esta sí que es muy buena. Ataque por detrás, disparo a la cabeza. Ataque por detrás, disparo a la cabeza. Ataque por detrás, disparo a la cabeza. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Un despacio más adrenalina. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir a su tienda. A ver qué hay. A ver qué hay. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Vamos! 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 Bienvenido al juego Que va a durar meses Porque Tiene más misiones y modos Que su puta madre Me flipa que haya 0 delay en el derecho Pues eso es raro Porque Aunque yo lo tenga puesto así Twitch Es un normal Vale Con poca salud recibir daño aumenta temporalmente Tu protección aumenta temporalmente Tu daño al ataque pesado Al volver enemigos Hago un poco sigilo Pero el daño por detrás me viene muy bien ¡Venid conmigo! 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 a hacer esto. Que esto va por tiempo. ¿Quién queda? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!